Más allá del sol y la playa, el turista quiere y puede conocer mejor Canarias. Para introducirlo en nuestra cultura, Fuerteventura les permite llevarse un trocito de la vida de la isla, fabricando su propio queso majorero. Vean cómo se hace el proceso porque también lo pueden hacer desde casa. Que se lleven como la experiencia completa, ya que vienen de turismo, no solo conozcan lo que son las playas y demás. Lo mismo en La Gomera, donde además del silbo y la artesanía, la música de las chácaras y tambores, causa el efecto que describe este niño. Y la gente como que se alegra de ver a un niño tan chiquitito tocando el tambor y las chácaras. La isla colombina ofrece también la posibilidad de conocer la tradición del ramo de Arure. Tiene muchos siglos, no sabemos la edad que tiene. Como ven, ser turista en Canarias tiene premio y el azar ha llevado la suerte a un amante de las islas que desembarca en el hierro como el turista 5 millones. La sorpresa y me ha hecho mucha ilusión por el cariño que le tengo a las islas y por la complicidad que tengo con la gente de aquí, con los isleños. En Tenerife se premia la calidad turística. 24 empresas dedicadas a mejorar el destino Santa Cruz de Tenerife reciben un reconocimiento. Para nosotros obtener el reconocimiento es muy importante, ya que actuamos desde la autoridad portuaria como elemento fundamental dentro del turismo. Canarias reconoce este 27 de septiembre al sector estrella de las islas.